Los Ciecopay o Secoya son una etnia que habita en la provincia de Sucumbíos, en las riberas de los ríos Napo, Aguarico y Cuyabeno. Las comunidades con más habitantes son San Pablo de Catechillá, Secoya Remolino y Bellavista. En Paicoca, lengua Secoya, el nombre étnico es Secoyapay, que significa río pintado de líneas de color. La forma organizativa básica es el núcleo familiar, constituye las comunidades o centros. Nosotros, como nacionalidad de Ciecopay, estamos valorando nuestra cultura y también por la identidad cultural. Es la propia, o sea, propia cultura de nosotros para que los jóvenes que tengan su cultura. Yo no más no perdí, sí, yo no más así no más vivo como joven, vivo así. Yo vivo así como Secoya, propia cultura, no más así, vestiendo, vivo yo. Nunca, no cambia. Yo salgo afuera, se puede cambiar de pantalón, pero aquí vivo como la corona, otro corona tengo en mi casa. Yo no, idioma, idioma no, idioma no, español no, pero de blanco la gente, si habla español no poco, no mucho. Es puro idioma, conseja, viñe, todos, hija, todos los consejos, idioma magnísima. Tenía el jefe de esa nacionalidad, tenía de esto, pero actualmente nosotros ya somos organizados como nacionalidad y es representado de toda la nacionalidad Ciecopay del Ecuador. Entonces, este es como un cestro del bastón de mando que dicen. Este es un cervatana, es una herramienta. Nosotros anteriormente con estos cazamos, cuando caminamos la selva, cualquier tipo de animales, por ejemplo, lo que nosotros hemos comido antes, chorongo, así animales de la selva, hemos cogido con esto, cualquier ave también. Entonces, este era muy útil para nosotros y actualmente nosotros tenemos como herramienta de la cacería. La principal actividad económica es la agricultura, complementada con la caza, pesca y recolección de frutos. Uno de sus platos típicos es el pescado cocinado con bastante ají negro, acompañado de jugo de morete, chicha de yuca o maíz. Su práctica medicinal está relacionada a la naturaleza. Realizan el ritual de la bebida del yajé, que los ayuda a alcanzar el poder y conocimiento. Es el medio para comunicarse con las bondades de la selva. Es considerada una etnia multicolor, por ello su vestimenta es diversa y atractiva. Lleva además collares, corona de plumas, se pintan la cara en forma de cruz. La arquitectura secoya se realiza con madera de chonta, árboles, pambil, caña guadúa, vejucos del monte y hojas de palma. Su fiesta tradicional es la del rejuvenecimiento, que se celebra cada 28 de agosto. Los maestros de los centros educativos despliegan una intensa labor para conservar la cultura y el lenguaje de las nuevas generaciones. Nosotros desde los niños pequeños enseñamos el 100% de nuestro idioma, como conforme va subiendo. Y ya enseñamos así, digamos, ya cuando están en quinto y sexto, séptimo, ahí enseñamos casi 50% de idioma español. Esa es la enseñanza que nosotros estamos aquí manteniendo nuestra identidad secoya. Ramón Piauaje, más conocido como el pintor de la selva, ganador de numerosos premios internacionales, es oriundo de la comuna secoya San Pablo de Catechilla. Sus habitantes se sienten orgullosos de su coterráneo. La provincia de Sucumbíos no es solamente rico en paisajes y aventuras que cautivan a los turistas que buscan un lugar seguro y cómodo para viajar, sino que ofrece oportunidades para conocer de cerca pueblos culturalmente escondidos, como es el caso de los secoya. Gobierno Provincial de Sucumbíos Guido Vargas Prefecto Braco Regalo Regalo Bats Gracias por ver el video.